Bueno, sí, fue muy importante para Matilde y muy contentos todos los matildenses con el acontecimiento. La fiesta comenzó el día miércoles, recibimos a todos los molineros del país, se hicieron presentes como 50 molineros, bueno, fue una jornada de todo el día, después hubo charlas el día jueves, el día viernes, con proveedores, productores, historiadores, participaron los colegios, y bueno, anoche culminó con la elección de la reina, que, bueno, ganó la chica de Hessler, y hubo muchas reinas que vinieron consagradas, y muchas postulantes también, creo que 20 fueron en total las postulantes. Y bueno, muy contentos por la convocatoria que estuvo anoche el baile. Multitudinaria, ¿saben más o menos cuántas personas ingresaron? Y más de mil personas, mil doscientas, mil quinientas. Estuvo en los grupos que actuaron anoche, fue La Grupera, Sentimiento Cuartetero de Paraná, y Banda X, la nueva Banda X de San Carlos. Y además en este predio pudieron organizar diferentes sectores con atractivos también. Con atractivos también tenemos la Feria de Artesanos, que vino gente de Santa Fe, de Rosario y de Córdoba, y después, bueno, con la FICOM, con la Feria de Industrias y Comercio de Micros Empendedores. Este año también nos resultó bueno a todos, a la organización de la fiesta de la harina. Esto de que la localidad pertenezca a un circuito turístico, ¿la da a conocer e incentiva que otras personas vengan a visitar, sobre todo en esta época donde se hace la fiesta? Sí, sí, sí. Estuvimos, hará cosas de 20 días, en Esperanza, donde se reunieron varios medios, nos invitó la Secretaría de Turismo, bueno, vino Clarín, entre otros, Diario de Mendoza, de Bariloche. Bueno, fue muy amena y bueno, ahí se difundió un poco el turismo, y siempre estamos en contacto con la gente de turismo, haciendo propaganda para que Matilde, bueno, sea conocida en toda la provincia y en toda la región, ¿no? Hoy, el día domingo, es el cierre, ¿con qué actividades? Bueno, arranca, arrancó con la misa, que invitamos al obispo, al monseñor Arancedo, ahora sigue con un almuerzo criollo, va a haber tallarines a la matildense, ustedes dirán, ¿qué tienen de raro? Porque todo el mundo pregunta lo mismo, los tallarines a la matildense. Bueno, el morino harinero está instalado acá en la localidad de Matilde, hace la harina, ¿no? Y la fábrica de fideos también está instalada acá en Matilde, bueno, y bueno, hacen una salsa espectacular las señoras acá de la zona, bueno, eso es lo que tiene de novedoso los tallarines a la matildense. Va a haber pollo a la parrilla, bueno, viene el grupo Sensación, un humor en 3D, a la tarde va a haber un desfile de carrozas, viene la banda del Liceo Militar, bueno, cerramos a última hora con baño.